Friedrich Overbeck, Italia y Germania o Sulamita y María. El interés de Overbeck por los artistas italianos y alemanes de la Edad Media y del Renacimiento le convirtieron en antagonista de la Academia de Viena, en la que estaba matriculado desde 1806. En 1809 fundó con su amigo Franz Pfor la Hermandad de San Lucas, por ser San Lucas el patrón de los pintores, que fue la primera asociación artística moderna. Esta hermandad de inspiración medieval pretendía establecer las bases de la pintura sobre la religión y el trabajo artesanal bien hecho. Sus miembros se convirtieron al catolicismo, a pesar de haber crecido en un medio protestante. El mismo año de su fundación rompieron con la Academia y se dirigieron a Roma. Por su forma de llevar el cabello, los italianos les dieron el apodo de Nazarenos, nombre con el que a partir de entonces serían conocidos. Este cuadro se empezó como piensa acompañante de Sulamita y María, de For, pero quedó inacabado tras la muerte de este último en 1812. Dieciséis años más tarde, Oberbeck retomó la obra, dio giro en el contenido y empleó un nuevo título, Italia y Germania. Ahora el cuadro se refiere a un punto clave del programa de los nazarenos, la fusión armoniosa de las pinturas italiana y alemana de la Baja Edad Media y del Renacimiento hasta Rafael. Sulamita, a la izquierda, aparece como una mujer italiana, de cabello oscuro y con una corona de laurel, el ideal de belleza femenino no sólo de los artistas alemanes de Roma. María, a la derecha, encarna el tipo nórdico, la Gretchen de rubios bucles coronada de mirto. Detrás de Sulamita se extiende el correspondiente paisaje italiano idealizado y detrás de María, las estrechas calles de una ciudad alemana. Las dos mujeres, vueltas la una hacia la otra con una expresión de íntima confianza, poseen una grandiosidad interior que estaba ausente en la obra de Franz Pfor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!